A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un ciento y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces me encierra tras puertas abiertas Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Obvio que es tan difícil vivir, solo es tan difícil vivir, solo es decir, es tan difícil vivir A veces te cuento con el que me ve, pongo el mundo al revés Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca y al llamarla no brota A veces siento en compasión por este loco, ciego y loco corazón No, sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que quien no tiene corazón Si va quemando, va quemando, me me queman Y si fuera ella Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Nuestro amor era igual que una tarde de abril Que también es fugaz como ser feliz Pudo ser y no fue, por ser la vida como es Nos dio la vuelta del revés Hombre Hombre Nuestro amor era igual que una mañana sin fin Imposible también, como no morir Dejo de ser o será, porque el diablo es como es Juega contigo al esconder Hombre Y ahora somos como dos extraños que se van sin más como dos extraños más que van quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber si lo has estado Y si te quise alguna vez No, 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 no Después nos hemos vuelto a ver alguna vez Y siempre igual como dos extraños más que van quedándose detrás Este extraño se ha entregado hasta ser como las almas de tus manos Y tú solo has actuado, yo aún sabiendo que mentías me callé Y me preguntan si te amé, lo ves, lo ves Yo que lo había adivinado y tú sigues sin creer que se ha acabado Por una vez escúchame A ver, a ver Míranos aquí diciendo adiós Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos salen brisas a vergar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abre solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Le puse un poco de imaginación No fue un milagro con perdón de Dios Jamás sentí esa fuerza en mí Sin vanidad, sin ego ni ambición Te digo más, no sé si con valor Pero coraje y esperanza sí Y en tu mirar curé mi fiebre Y fue de repente Los naufragios me he tragado Y las heridas ya no duelen Sin que se note Te miro y es sin que se note Y la verdad que había en mí Que era inmensa De la rutina estaba presa Sin que se note Te miro y es sin que se note Y la mentira que hubo en mí Que era intensa Desaparece, solo muere Y los miedos se disfrazan Y se esconden para no ver el sol Y se asustan No fue la suerte Quien me lo enseñó Me até a la fuerza que vivía en mí Con siete llaves de imaginación Mi llano, mi ansia y mi esperanza Pensé a mi mente desatada Y así escaté de aquella sierra Y al fuego eché miles de cartas Y de palabras Tesoros que no valen comparados con tu alma Que se note Te miro y es sin que se note Y la verdad que había en mí Es tan inmensa De las promesas que expresa Que se note Te miro y es sin que se note Y la verdad que había en mí Es tan intensa Ya no le teme a lo que quiere Se ha deshecho del disfraz Con el que oculta su mirada Se ha entregado a la ilusión De pelear por lo que ama Corazones que se buscan En aquellas madrugadas Son corazones, son montañas Que no se esconden, que se habla Oh, yeah Oh Oh Amiga mía Ya lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que es Te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Amiga mía, lo sé y él también Amiga mía, lo sé decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad que es lo que a mí le hace falta Y darte los bolsillos de guerras ganadas De sueños de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, lo sé y él también Y que la libertad que es lo que a mí le hace falta Y que la libertad que es lo que a mí le hace falta Y que la libertad que es lo que a mí le hace falta Amiga mía, esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, mi princesa de un puesto infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía mía, si lo de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga No, no No, no ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí este día o este noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar Y lo prometiste Por favor Cuando puedas llámame Y mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos Ven, me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginario Besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y de pronto te esperamos 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 Mi soledad y yo Y de pronto te esperamos No te esperamos Y de pronto te esperamos Y de pronto te esperamos Tú y yo en mi habitación La oscuridad, nuestra canción Ya soy feliz Eres la inspiración Tú creas y eres creación Eres odio y querer Ven, te daré todos mis sueños Que vivo de ilusiones Y así no sé vivir Si aunque no quiera pienso en ti El fuego en que me quemo Quiero morir en tu veneno Beberlo de tu piel Y mi piel Me pierdo en la realidad Tu luz me guía hacia el soñar Te busco mi amor Tú perfectas Son tú, producto de mi imaginación Te pierdo en la realidad Ven a romperme de deseo Quiero morir en tu veneno Sin ti no sé vivir Que sufro más sin tu sufrir Quémame en tu fuego Quiero morir en tu veneno Veneno de tu piel Veneno de tu piel Si, tópame los ojos Y dame de beber Y dame de beber Y dame de beber Y antes que se cansó Si, dame de la vida Pero hablame una vez Ven, te daré todos mis sueños Que vivo de ilusiones Y así no sé vivir Si aunque no hubiera pensado en ti Y el fuego en que me quedo Quiero morir en tu veneno Te debo de tus pies Mi piel 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 Pero mienteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor No llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿A qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras es enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Y si tú te das, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Mírame, en nada me consigo concentrar, ando despistado, todo lo hago mal, soy un desastre y no sé qué está pasando. Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? ¿Será la fuerza del corazón? Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar, tiemblo solo con la idea de rozar, tus labios ojos llenos, de besos nuevos. No puedo dormir, ni robas mi tranquilidad. Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. El cinturón, tus piernas lanzadas, en mi espalda un reloj. Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Y es la fuerza que te lleva, que te muestra y que te llena, que te arrastra y que te hace contra Dios. Es un sentimiento, casi una sesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te es la descarga de energía, que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva. No, 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 no. Música Tan pura la vida y tú, tan llena de paz, y solo se me ocurre amar Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar, y a mí tan solo se me ocurre amarte Resisto un corazón, pero resista niña, pero si lloras quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya Y hasta que la pierna de vista, la miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas, de encontrar la forma de enseñarte el alma Y solo se me ocurre amar, ¿cómo va a ser eso? Ya cuando sale la luna, mira mi ventana, no te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres, yo quiero darte mi alegría, mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte, ¿cómo va a ser eso? Ya cuando sale la luna, mira mi ventana, no te puedo dejar de querer Nos hemos reído y llorado los tres, yo quiero darte mi alegría, mi guitarra y mis poesías Y solo se me ocurre amarte, y solo se me ocurre amarte Qué fácil decirte quiero cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos Si tú me miras, si tú me miras Te enseñaré a decirte quiero sin hablar Mientras tengamos un secreto que ocultar La locura de quererte como un fugitivo Me ha llevado a la distancia donde me he escondido Si tú me miras Si tú me miras Cuanto más crezca la injusticia Ya verás Que son más grandes nuestras ganas de luchar Palabras de un lenguaje nuevo que he construido Para nosotros, para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas aprenderlo No habrá silencio No te hará falta Usar la voz para romperlo Si tú me miras Me hablarás Si tú me miras Me hablarás No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! Inmensas tempestades tu mano y la mía Tienes algo, no sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Un toque de misterio y límite Conservo algún recuerdo que no debería No sé qué puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía Nos gana la batalla alguna vez Por eso vida mía, por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía No cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos en ningún babud Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la compostura En serio te agradezco que haya sido mía Si ves que mi canción acaso no resulta Avísame y recojo la melancolía Melancolía Te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Todo un día lo pusiste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Viviendo cada segundo La primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Estaba en un mar de cartón No, no No, no No, no No, no No, no Sí, sí, sí No, no No, no No, no 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 Ahora que tengo la ocasión Quiero que hablemos los dos Tú de mí, yo de ti, del corazón Que sí, que nunca es bueno el momento Hasta que no hay otra opción Siempre es el mismo cuento Ese último momento Hoy que tenemos la oportunidad La tengamos o no Nos callaremos los dos Tú por mí, yo por ti, por no enredar, ya ves ¿Por qué será que lo hacemos? Incluso viendo llegar Ese último momento Cuando no queda tiempo Cuando no queda tiempo Para decir siquiera Te voy a echar de menos Si pasa y te mete Pero no te despidas Sal de noches a las oscuras Sal descalza y de puntillas Niña de ti Que te incierta la puerta Que no quiero verte Salir de mi vida No más plazos aplazables Si ha de ser hacia adelante Y mejor este momento Déjalo Para algún otro instante Acabemos cuanto antes Nadie tiene que arrastrarse Nadie tiene que arrastrarse Este último momento Pídelo y los demás Los demás que aguanten Y los demás que aguanten Ahora no tengo la pasión No la tengo que no Que más la haya pasó Cuanto lamento que al final No hablásemos ninguno de los dos Porque ahora no sobra tiempo Para pensar qué pasó Ese último momento Cuando no tuve tiempo Ni tú Para escribir los versos De cuando aquellos besos No me olvidaron Estás oyendo duerme Ni siquiera salude Con la luz de la mañana Abre puertas a patadas Niña vuelve Que no hacen falta razones Me muero por verte Volver a tenerte No más dudas razonables Para mí no es comparable Este último momento Me robó El milagro de tenerte A cada instante Acabemos cuanto antes Con un siglo habrá bastante Este último momento Es de los dos Y los demás que aguanten No más dudas razonables Para mí no es comparable Este último momento Me robó Por culpa de un instante Acabemos cuanto antes Con un siglo habrá bastante Este último momento Es de los dos Y los demás Los demás que aguanten Y los demás Díganos ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Y los demás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video